Loco, sos un fan, loco, te vení a las seis de la mañana con el banderín y la camiseta Pero que fanático, fanático, yo estoy pintado de rojo y negro de arriba abajo, mira, mira Los domingos muy tempranito, con mi gorrito y el banderín Hacia el parque y mi tranco apuro, porque seguro que habrá festín Juega lluvia sin duda alguna, hoy las tribunas delirarán Cuando muestren por todo el césped, los rojos y negros, su calidad Arriba lluvia, le estalla el grito, hasta las nubes llega el clamor Ya se acomodan los favoritos y da comienzo la exhibición Arriba lluvia, luce en el coque, los globetrotes del balompié Bala redonda dando piruetas y del contrario besa la red Me dicen que soy un fan, porque a la cancha siempre me voy Luciendo fina y coqueta, la camiseta de New Soul Boys Me dicen que soy un fan, pero no saben de qué yo estoy Pintado de rojo y negro, adentro mismo del corazón Sí señor, de rojo y negro, pintado de arriba va Los domingos muy tempranito, con mi gorrito y el banderín Hacia el parque y mi tranco apuro, porque seguro que habrá festín Juega lluvia sin duda alguna, hoy las tribunas delirarán Cuando muestren por todo el césped, los rojos y negros, su calidad Arriba lluvia, le estalla el grito, hasta las nubes llega el clamor Ya se acomodan los favoritos y da comienzo la exhibición Arriba lluvia, luz en el coque, los globetrotes del balompié Bala redonda dando piruetas y del contrario besa la red Me dicen que soy un fan, porque a la cancha siempre me voy Luciendo fina y coqueta, la camiseta de New Soul Boys Me dicen que soy un fan, pero no saben de qué yo estoy Pintado de rojo y negro, adentro mismo del corazón Me dicen que soy un fan, porque a la cancha siempre me voy Luciendo fina y coqueta, la camiseta de New Soul Boys Me dicen que soy un fan, pero no saben de qué yo estoy Y ya está mi madre, la camiseta de New Soul Boys Amén Me dicen que soy un fan, pero no saben de qué yo estoy Me dicen que soy un fan, pero no saben de qué yo estoy Lo siento, me dicen que soy un fan, pero no saben de qué yo estoy